Cuando suelo evocar con marcada inquietud con castigua que me roban la vida no hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón Quiero, quiero tenerte así a mi lado por siempre siendo dueña de ti y amarte locamente y poder al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor No hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón Quiero, quiero tenerte así a mi lado por siempre siendo dueña de ti y amarte locamente y poder al fin y poder al fin sobre tu boca y darme un beso y entregarme todo mi amor la historia amarte locamente Gracias por ver el video.